No hables mal de nadie, porque la mala energía que provocas regresa a ti multiplicado por 10. No hables mal de nadie nunca, porque es una pérdida de energía, porque te conviertes en una persona cada vez peor, más falsa, porque es una proyección de tus propias frustraciones y miedos y porque esa energía negativa va a volver a ti siempre multiplicada, no lo dudes. Hoy voy a explicarte en detalle de qué forma esa negatividad va a volver a ti, cómo va a debilitar tu mente y tu espíritu y cuáles son los peligros de caer en el pernicioso ciclo de la crítica permanente. Estas explicaciones también te servirán en caso de ser tú el objeto de las críticas, porque entenderás el verdadero motivo por el cual estás siendo difamado o descalificado o atacado. Bien, hola a todos, queridos amigos divinos y conscientes. Yo soy Cristóbal Amo, me defino como agente, colaborador a la riqueza del mundo. Hoy vengo a hablarte de la energía negativa que se produce cuando criticas a otras personas. Quédate a verlo y aprenderás y entenderás muchas cosas. Está demostrado que la psicología moderna y también la sabiduría popular, que las críticas reflejan carencias e inseguridades de quien critica. La necesidad de hablar mal de otros es una terrible debilidad. Sirve para sentirse superior y encubrir complejos y traumas. Es una estrategia inconsciente, negativa, para proteger una autoestima y un ego frágiles. Las críticas injustificadas son la manifestación externa de conflictos internos. Por eso se dice que las personas criticadas funcionan a modo de espejo. Este mecanismo, que yo creo que ya es bastante conocido, no soluciona nada. Y es más, incluso agrava los problemas que tienen estas personas que critican. Toda la energía que se pone en criticar a los demás alimenta un ciclo negativo. ¿Por qué? Porque la crítica es un intento de alejar de uno mismo aquello que no queremos afrontar. Es un intento de desvincularse y de mandarlo todo fuera, de verlo fuera, en otros. Pero la paradoja es que uno no puede solucionar nada sin antes asumirlo como propio. Así que al criticar a los demás, uno está cada vez más lejos de reconocer, aceptar y sanar las heridas que tiene en su interior. Es un círculo vicioso, un ciclo negativo. Encima, cuanto más se proyecta y más se critica, más difícil se vuelve a enfrentar las propias carencias porque parecen cada vez más imperdonables. Suele decirse que la energía negativa que uno proyecta regresa multiplicada. Pues sí, así es. Es otra forma de decir que alimentar un patrón de evitación y negatividad multiplica su poder sobre nosotros mismos. Alucinante, ¿verdad? Analicemos algunos ejemplos para verlo más claro. Recuerda que criticar es una forma de evitar el autoexamen y el autoconocimiento. Es un mecanismo de defensa disfuncional en el que las personas atribuyen sus propias emociones, impulsos o conflictos internos a otros. Trata de ver qué hay detrás de la crítica. Por ejemplo, alguien critica fuertemente a un colega de trabajo exitoso por ser demasiado ambicioso y competitivo. Esta persona podría estar proyectando su propia ambición no reconocida y su inseguridad laboral. Aquí lo que se proyecta esencialmente es la frustración. Otro ejemplo, alguien critica a aquellos que viven y piensan de manera diferente a la suya. Aquí lo que se proyecta es el miedo a reconocer que uno no es feliz con la vida que lleva, pero le da miedo admitir que podría haber alternativas, porque eso le obligaría a renunciar a lo conocido y buscar un cambio más allá de su zona de confort. Otro ejemplo, una persona critica constantemente a su pareja por ser indecisa. Es una proyección de su propia lucha interna en relación a la toma de decisiones. Es casi seguro que en el fondo esa persona tiene una decisión pendiente que no se atreve a tomar y que le da mucho miedo. Otro ejemplo, una madre critica fuertemente a su hija adolescente por ser demasiado rebelde y cuestionar su autoridad. Muchas veces esta situación encubre carencias del pasado. Posiblemente la madre deseó en su momento ser más fuerte e independiente en su juventud y no tiene asumidas las decisiones que tomó por la presión familiar o por la presión social. En su día se consoló diciendo que no había alternativa, pero la actitud de la hija le recuerda que siempre existe la posibilidad de defender las propias ideas. Otro ejemplo típico, un individuo ridiculiza las creencias o el estilo de vida de otros que tal vez son más espirituales o meditan o hacen yoga. Aquí claramente se proyecta el miedo. ¿Miedo a qué? Es casi seguro que esa persona tiene muchas preguntas existenciales o espirituales que no se atreve a abordar en sí mismo. Tiene muchas preguntas sin respuesta en relación al significado de su vida. Para no abordarlas prefiere tachar de ridículos o tontos a quienes están explorando estas áreas que al tanto le intimidan. Así que no te lo tomes muy a pecho cuando seas criticado, especialmente si decides tomar las riendas de tu vida y ser fiel a tu corazón, porque es mucho más probable que en ese caso te van a llover las críticas mucho más. Supongo que ya lo sabes. En otros casos lo que sucede es que esa persona tiene un patrón de autocrítica muy fuerte y arraigado. Elige la dureza para juzgarlo todo incluso y especialmente a sí mismo, ¿no? La crítica externa es sólo la expresión de ese diálogo interno negativo y feroz que lleva dentro. Las personas que ya tienen ese patrón de crítica interna duro, preexistente, jamás deberían de criticar a los demás, aunque seguramente no lo pueden evitar. Con esa actitud activan y fortalecen su propia autocrítica interna. Su actitud se amplifica, cada vez se vuelven más intransigentes y amargados. Si te sientes identificado con este comportamiento o lo ves en alguien que te importa, debes saber que la única manera de ir suavizando la autoevaluación negativa es practicar la compasión y la tolerancia. Al principio hacia los demás, después esa actitud se interioriza y uno empieza a salir de este círculo vicioso de la dura autocrítica. Así que practica. Antes de despedirme quiero dejarte un apunte más sobre este tema. Criticar no es ser auténtico. Hay quien utiliza el pretexto de que es muy sincero y por eso critica, porque dice las verdades. Nada de eso. De hecho es todo lo contrario. Quien critica a las espaldas es una persona poco sincera y muy poco auténtica. La autenticidad se expresa siempre a través de una comunicación honesta, directa. Quien recurre a hablar mal de los demás es porque no es capaz de expresar su desacuerdo de forma directa. Solo es una excusa. Cuando se difama a alguien se suele hacer por motivos inconfesables como la envidia. Así que quien se dedica a criticar a los demás no solo es poco sincero en general, sino que es también poco sincero consigo mismo, porque se engaña y no se atreve a reconocer sus sentimientos de envidia y frustración. Y con esto ya terminado por hoy este tema, ya me despido. Si te ha resultado interesante, te animo a que te suscribas, a que le des a me gusta, a que comentes y a que compartas en este vídeo para tomar participación activa. Por ejemplo, escribe en los comentarios de abajo la frase empoderante de hoy que es Muchas gracias por vuestra atención, por estar aquí, un abrazo muy grande y hasta pronto.